Tony, tus chistes subieron a un nuevo nivel. Perdón. El Mariano haciendo de las suyas otra vez. Pues mira, ya lo ves, güey. Ya lo ves. Ya entró a Pueblo Vicioso, güey. No, Pueblo Vic... Bueno, easter egg. ¿Para qué el contador de Game Overs? Porque seguro voy a perder varias veces. Voy a perder muchas, muchas veces. Ándale, así está disfrutable. Todo bien, perfecto. ¿Qué onda todos? ¿Ya eres macho? Espero que sí, porque la última vez que te vimos... Bueno, la última vez que te vio Luigi me dijo que estabas bien, nena. Sí, pero esta es la vía de los Goomba. Aquí todos son machos. Ok, bueno, bueno. Interesting, interesting. Solo que yo soy el único residente que está deforme. Bueno, mira, eso no te puede ayudar. La familia de los Goomba son muy buena gente. Me invitaron a comer arroz. Pues mira, es que así no se te inflama demasiado los cachetes. La vez pasada que te dimos pollo, mira... No quiero hablar de eso, güey. Sí, me acuerdo bastante... Oh, por Dios, es verdad. Casi explotas, güey. ¿Ah? ¿Que viste una estrella con mostacho? ¿De cuál te fumaste? No, yo... Ah, bueno, sí, sí. ¡Pum! No, yo no he fumado ninguna de esas, güey. Espero... Yo espero que me des algo de eso, Mario. ¿Me podrías dar? Pues no me acuerdo dónde se ven. Ya, hombre. Cállate, hombre. No, Mario no se va a acordar. No se va a acordar y no te va a ayudar. Ya, chao. Lo siento, pero yo no puedo hacer nada. Que el Tobus vaya a buscar lo que necesite. Vamos a guardar, entonces... Ahí está. Tenemos nuestro primer guardado. Como les digo, todavía no empieza la aventura hasta que suba de nivel. Y eso va a ser hasta que pase todo el tema de... Ah, este... Los primeros combates, este, con... Con los goombas y todo eso. ¿Qué hubo? Ay, quiero abrir la puerta pero está bien pesado y aparte no tengo brazos. Ok, pues vamos a... A ver qué puede hacer tu papá y a lo mejor puede decir... Ah, pues mira. Vuelves a entrar... Como... Ya sabes, fetito. Y a cuando regrese... Ok, no... Ay, no me estés molestando, hombre. Estoy viendo a ver si viene la... 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 No, no. No me interesa saber quién viene. No me interesa saber quién viene. Mejor lo dejamos así. Mejor lo dejamos así. Oye... Eh... Don... Oye, Mario, mi papá dice que eres un imbécil. Que te largas de la... Oh, pues ya me voy. Si nadie me... Señor, ya... Lamento hacerle la molestia. Ya me voy a retirar. Mejor suerte. Ten la mejor suerte, Mario. Muchas gracias. Oh, no. Ay, mis instintos. Me decían que estabas aquí. Con razón, güey, horrible. Eh... Tienes razón, güey. Man, yo no puedo creer que sigas con vida. Después de lo que... La bofetada y la virreada que te dio el Bowser ahí. Pero no te preocupes. Que yo puedo poner las cosas un poquito más difíciles. Hey, ¿qué es eso, papá? ¿Qué es esa cochinada que está volando? ¿Cochinada? ¿Tú, pinche maleducada? ¡Soy una bruja! ¡Yo sé ser bruja dura! ¡Y magia dura también! ¡Mira, guacha! ¡Te voy a enseñar una magia! A ver... Oh... Interesting. Arcilla. ¿Viste que está dura? Sí, bastante. Ya, me dio... Ok, esto ya nos está poniendo muy bien. Vamos a dejar la conversación. Ya había reparado la puerta. Y todavía para fregarla sigo sin tener brazos. No puede ser posible. ¿Por qué no me ayuda Hacienda? Espera, ¿qué dijo? ¿Qué es esa cosa está dura? Ya, cállate, güey. A ver, sí, ya. Voy a ver a la abuela. A ver qué consejo me da, güey. Ya llegó Grunti. Espera, juego equivocado. A ver, papu. Échate un... Goombario al estilo Cocoon. ¡Ay! A ver si... A ver si me conviene. Puede que sí, güey. Puede que sí. En algunos turnos se convenga ser el... El Ultra Goombario, ¿eh? Sergio, muchas gracias por el juego, compadre. Gracias por compartir el directo. Ok, chicos. Estamos muy cerca de que empieza ahora sí. El... Noss Lock, Hard Lock, como quieran decirle. ¿Qué hubo, abuelo? Mi espalda, Mario, ¿eres tú? Ah, pensé que era la luz. Ay, ¿por qué huele horrible? Ya, déjame en paz, güey. Mañana me baño, güey. Mañana me baño. Ay, no te preocupes. Yo tampoco uso desodorante. No, es que no uso desodorante. Cállate, abuelo. ¿Qué al medio te vas a...? Saco, ¿cómo andamos? Bienvenida. Dice, Tony, ¿tú alguna vez probaste Friday... No, sí, Friday Night Funking? ¿O nunca te interesó? No sé qué es. Perdón, pero no sé qué es. Ok. ¿Miras este bloque? Está bastante duro. Tócalo, tócalo. No, no quiero tocarlo, güey. Tengo mucha miedo. Probablemente un martillo lo pueda destruir, pero ¿qué tal si lo intentas así manualmente? ¡No, abuelo! ¡Abuelo! Cálmate, vamos a buscar algo que pueda romperlo y yo. Ay, bueno, por aquí me habían dicho una leyenda que un martillo estaba escondido por ahí. No sé cómo es esto. Vaya, gracias por el spoiler, güey. Se supone que de pertenerse a mi primo, pero ñan, si lo encuentras presiona ahí para que le pegue a su pinche... Ya, ok, le voy a pegarlo. Ok, así tenemos el martillo. Acá disfrutando el sabadazo. ¡Qué buena! ¡Bien, bien, bien! Eso es todo. Quiero disfrutar mínimo el fin de semana. Ahí está, guardamos entonces. ¡Perfecto! Y vamos a hacer las side quests de la Dolly. Que nos van a dar... ¿Me daban una medalla o me daban un objeto? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, pero igual sirve cualquier cosa. Bueno, ya encontramos el martillo. Ahora vamos a ver de nuevo esa cosa que estaba dura. ¡Abuelo! ¡Ay, usted! ¿Qué están haciendo aquí en mi patio? ¡Nadie para un pie en mi patio! ¡Ave! ¡Lo firmó Messi, güey! ¡Cállate! ¿Qué? Tranquilo, niño. Nada más venimos de paso. Mario, este mocoso es mi vecino ruidoso. Siempre está jugando Free Fire. ¿Verdad? Ya. Espero no meterme en pedo, güey. Ahí estamos. ¡Oh, excelente! Lo hiciste muy bien, güey. Y sin una metralleta. Hubiera estado chido que hubiese habido pollo. Ok. Au. Hey, manito. Calmado. ¡Ahora sí ya me enojé! ¡Ya mete con la sal! Pues sí se enojó. ¡No manches! El pollete está ahorita ahí. ¡Ya mete con la sal! ¡Oh, Mario! Tal vez... ¿Quién está hablando? Mario, ya casi lo tienes. Mantén así. Vamos. O sea, cuando alguien habla, tiene un triangulito apuntándose a la persona que está hablando. Pero aquí no apunta a nadie. ¡Ajá! ¡Ya te vi, güey! ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, está bien! ¡Tú lo pediste! ¡Wow! ¡Voy a sacar mi arma a 4K XD! ¡Máximo poder! ¿No? ¿Cómo era? Este... AK-47. Ya, abrí. Ahí está. Última patadita. Y adiós al... al Junior Trupa. Diosito. No, no. Ahora decirlo. Mario, lo hiciste de maravilla. Eso que... Eso que le acaba de salir de su... Espérate, abuelo. Calmado, güey. Se llaman Star Points. Ay, los Star Points saben como a fresa, pero te dan un poder a caber más... ¡Hombre! Pruebalos, pruebalos, pruebalos. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Joder! Para que sepas, Friday Night Funky es un juego al estilo de Dance Dance Revolution que se volvió muy popular. ¡Ah! Ya, ya lo conozco, ya lo conozco. Eh, he visto, este, videos, pero... No, no lo he jugado. Me gustaría jugarlo. O sea, pues... No sé qué tenga así como de especialón, pero, pues, estaría bien probarlo. ¡Ay! Voy a volver con armas. ¡Tan, taran! Ok, bueno, pues... Ya que tenemos nuestro martillo, ahora sí nos podemos hacer de cosas feas. Y aquí de buenas ya empezamos a tener los ítems de recuperación, así que esto va a estar bien guardarlos. Ahí está. Vamos a... Estos, como les digo, estos, los objetos que vayamos encontrando en el camino y las casas Toad es lo único que podemos usar libremente para curarnos. Es lo único. Así que... Va a estar cañón, va a estar cañón. Aquí tenemos una flor de fuego. Y... Pues ya no podemos hacer nada más por aquí de momento. No voy a sacar el juego al 100%, eso sí, eh. No lo voy a sacar al 100%. Esto simplemente es pasarlo... A un modo difícil. Ok, de modo práctica... Bueno, ¿qué modo práctica hay? Esto va a ser simplemente para subir de nivel. Ahí está. ¡Tan, taran, taran! Ahí, ahí tenemos más moneditas. Pues esto, más que práctica, que es lo que pretende el juego. Va a ser como nuestro... Nuestro entrenamiento para cuando empiece lo feo, oye. Nada más te recomiendo que te prepares porque a veces el juego puede ser complicado en dificultad normal. Ok, ok, ok. No hay problema, no hay problema. Digo, pues no es como que Guitar Hero no lo fuese tan bien, eh. Pero sí he visto videos en donde se ponen acá, tatatatatata, un montón de flechas, eh. Pero se ve interesante, se ve interesante. Toma. Diego, muchas gracias por ese canjeo de puntos. Venga, chapacá, compadrito. Muchas gracias por ese canjeo de puntos. Espero que se la pasen muy, muy bien acá en el directo. Escúchame, Mario. Esos vatos le pegaron bien feo, pero de mala manera los Star Points. Y mira, ahora vuelan, oye. A la bestia. Ahí debería dejar de hacer esa bomba. Ahí está, no hay pedo, no hay pedo. Ahí está, nos falta uno. Au. Lo malo es que aquí no me voy a poder cubrir hasta que me den el... el collar que me dé a los... los Action Commands. Era niñe, mi pedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Ahí está, seis Star Points, nada mal. Perfecto. Qué raro, oye. ¿Estará normal, oye? A ver, Goku, tú... Tú que... ya tienes ratito viendo el juego de Paper Mario. Si está bien que... que estén así los bordes negros, oye. Porque siento que hay que... siento que hay que acomodarlos, malditas, oye. Perdón, es mi afán porque todo quede justito ahí. Ahí está. Para que sepas lo popular que es, eh... Pásate, luego de live, al Kickstarter del juego y mira cuánto dinero recaudaron. Ok. Ya para... para ese tipo de... de... de comentarios, ya está. A la madre. Pero es que sí, sí lo he visto de repente, así que... Incluso que hayan hecho como... no sé si son fanmates, o si es que son... este... actualizaciones. Este... con versiones de algunas personas, este... ya medio reconocidas. Este... yo estaba de... ¡Ah, mi güey! ¡Qué chido! Yo nunca voy a estar ahí. Pero pues igual, ¡qué chido! ¡Ay, abuelo! Mira, yo... Te fuiste justo cuando nos estamos acordando de cuando tenía cinco años. Pero usted todavía no nació. ¡Pero por eso, güey! Ah, sí, este... el resultado es que encontré tu muñeca ahí. Tiene el alba. ¡Ah, mi muñeca! ¡Mi muñeca! ¡Ah, sí! Esta noche lo vamos a pasar bomba. Ok. ¿Qué me va a dar? Ah, era un star piece. Ok, bueno. Me sirve también para las medallas. Y también toma esto. Ok. Venga, señores. Que ya se aproxima el momento, señores. Se aproxima el momento. Sí, este va a ser un poco largo. En cuanto al tema de... de iniciar el... eh... por así decirlo, el hard mode, nozlock, o lo que sea. No, no quiero tus instrucciones. Ya no lo sabemos todos. ¿Qué dice? FBI... Tadam... Tadayma. ¿Qué? Eh... No fui yo, os lo juro. ¿Qué rayos pasó ahí? Ok, Goombari, se une al equipo. Perfecto. Lo malo es que todavía no tiene... charge. Soy yo como que los colores del juego se cambiaron cada... Se cambiaron cada... ¿Cambiaron los colores del juego? Es que le puse un filtro para que se viese un poquito mejor porque... eh... como yo lo veía, los colores se veían muy opacos. Pero a ver, déjeme... A ver, voy a quitar el filtro. Ahí... Ahí lo... ¿Ustedes lo ven bien? ¿O mejor lo regreso como estaba? Híselo al juez rosadito. Ok. ¿Lo dejo así, chicos? ¿O... ¿O lo dejo con el filtro de los colores? Ustedes díganme. Ok, eh... Nada más que voy a quitar esto porque... Yo lo veo pixeleado por... Es posible que sea por lo del filtro. Mejor déjalo... Mejor deja el filtro. Ok, vamos a dejarle el filtro entonces. Ahí está. Ahí está. Y aquí tenemos un Gumnut que nos recupera FP. Lo siento, papá. Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. No...